Susurrante mi voz Ay susurrante mi voz Donde te atrapa y te levo Y decirte tantas cosas yo quisiera Navegar en un camino En un camino Largo, ancho Pero nunca estar hecho Donde tus labios se junten con los míos Y la cabida De tu dulce nombre Vaya siempre conmigo Ay amanecer profundo Donde tú Donde tú, sólo tú Vas conmigo Eres el susurro de mi caricia O acaso Los susurros de nuestras caricias Eso, eso más bien eres para mí Donde navego por las noches En mis sueños En mis sueños Desde algo hasta mí Y suplico y digo tantas veces Lo mucho que te quiero yo a ti Un te quiero Un te amo Un dulce sentir Donde yo Donde yo me enamoré de ti Aquel sitio Aquel sitio encantado Fueron Como dos magníficos lugares Donde pronto Lo iremos a visitar Tú Y yo Por siempre Mi amor Poema De Maica Es la voz De su autora Maica Romero Donde yo Gracias por ver el video.